Que burlazo es eso compa del día Vamos a echarle la cancita que yo del compadre Que se llama Tus Bellos Pechos Hice mas o menos así Si me dieras un beso Y la verdad con eso No importa que tan lejos Estén tus bellos pechos Tan solo me imagino Estén tus bellos pechos Nada gano con eso Tu siempre tan dispuesta A todos mis antojos Te voy a ser sincero Me pongo muy celoso No es solo de pensar Que alguien te está mirando Y me roguen tus ojos Que alguien te está mirando Que alguien te está mirando Yo sé que estás rodeada De chicos muy apuestos Y la verdad lo entiendo Porque estoy tan contento Tan solo de pensar Que los estoy tachando Y me encuentro satisfecho Tan solo por tu amor Me daría mi vida entera Vente conmigo niña Tú serás mi compañera Tú serás mi compañera Sin importarnos nada Quiero estar contigo El tiempo que tuviera Gracias 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 Links